¡No me ve! ¡Quieta! ¡Dios, pierde mi dientes! ¡Por favor, para! ¡No! ¡Leon! ¡Sepárate! ¡Conmigo! Vale ¡Oh, está cerrado! ¡No! 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 Cuento contigo. ¡Está abierto! Te debo una. ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! Creo que podemos seguir por aquí. Ten cuidado. No, no, no. ¡Espera! ¡Leo! Nada más que lo mejor de lo mejor. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Tiempos duros, amigo. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? ¿Qué 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 pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Las armas? ¿Qué pasa? 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 Necesito? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?